Así es, mis amigos. Desde que le doy Cheek Buster con nucleótidos en el agua a mis aves, tienen una mejor ganancia de peso y una mayor resistencia a enfermedades. Cheek Buster es el único que contiene más de 46 nutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, omegas y nucleótidos. Si se trata de aves, Cheek Buster con nucleótidos es el bueno. Uso veterinario. Consulta al médico veterinario. Agrobet Market Animal Health Gracias por ver el video.